¿Por qué algunos prosperan y otros no? Ha sucedido tal vez en tu entorno que has conocido a alguna persona que reparte, da, comparte, da de sus diezmos, da sus ofrendas y hay como una prosperidad en él que surge, siempre tiene, hay abundancia y sigue percibiendo más. Y hay otros que retienen, acaparan, guardan, tratan de ahorrar, pero viven en una casi eterna pobreza. Pues eso lo dice la Biblia en el libro de Proverbios 11, dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y dice el 25, el alma generosa será prosperada.